Hoy día nos corresponde un poco pensar y yo creo que reflexionar sobre el tiempo en que Dios nos está llevando. Quiero invitarlos a resumir un poco, a recordar la nueva temporada que Dios nos está llevando y esto comenzó el 25 de septiembre. Fue la primera vez que nuestro pastor comenzó a hablar de los niños. Él citó el Mateo, ¿cierto? Mateo el 19, el 13 al 15 y él decía que, dice, llevaron a unos niños a Jesús para que le impusieran las manos y orara por ellos. Pero los discípulos reprendían a quienes los llevaban. Jesús dijo, lleven, dejen que los niños vengan a mí y no se los impidan, porque el reino de los cielos es de quienes son como ellos. Después de poner las manos sobre ellos se fue de allí, se fue de allí Jesús. Y otro versículo que yo quiero rescatar de esa palabra del 25 de septiembre, es un poco lo que aparecía en el video igual y decía, donde no hay visión, el pueblo se extravía. Dichosos los que son obedientes a la ley. ¿Ya? Esa fue la primera palabra que convenzó el pastor Jairo a introducirlo en este tiempo de por qué los niños son tan importantes. Después, el miércoles 28, Jenny nos habló de la enseñanza, o más bien de la importancia de las familias. ¿Cuál era el pilar que tenía los matrimonios o las personas que están a cargo de los niños, las figuras que son responsables? Y es una frase que ella dejó que decía, que Dios nos dejó a nosotros los padres biológicos o adoptivos como el reflejo de Dios. Y ella decía, padres estables, tenemos hijos estables. Familias estables, tenemos iglesias fuertes. Esa fue una de las frases. Y después, siguiente miércoles, el Sergio, que él trabaja con los niños más grandes de GER, nos habló de un recurso que no es renovable. Él habló del tiempo, la importancia del tiempo en este mismo proceso que estamos hablando, la importancia de los niños. Y este último domingo, nuestra pastora nos habló de un rey, que también fue niño, que tomó el reinado a los ocho años, se llamaba Josía. Y él hizo algo bien diferente, se puede decir, que él tomó la decisión de hacer las cosas distintas. A pesar de que él trae una influencia muy fuerte de sus antepasados, él llegó, se paró en la línea de su vida y dijo, no, de aquí yo giro para el otro lado y tenía ocho años. Entonces, con todo ese contexto, yo quiero invitarles a que oremos y que Dios nos guíe hoy día a cuál sería, no sé si es el siguiente capítulo, pero cuál es la reflexión o el pensamiento que tiene hoy día de esta temporada. Yo creo que Dios nos está preparando una temporada distinta. Así que, ¿les parece que oremos? Ya, Señor, yo te doy gracias por este tiempo, gracias por esta casa, Espíritu Santo. Te pido que tú vengas, que tú abras nuestros oídos, Señor, que pongas en nosotros un corazón sensible, Señor, para escuchar tu palabra, para reflexionar en ella y entender el mensaje que tú tienes para nosotros. Gracias, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Ya, y el pensamiento que, pensamiento porque, ¿qué debemos enseñar a nuestros hijos? Entendiendo todo el contexto que le di, que el pastor decía que era importante, cierto que hubieron reyes, que tomaron estas decisiones, ahora yo quiero un poco invitarlos a nuestra realidad. Nosotros como papás biológicos con todas nuestras imperfecciones y papás que no son biológicos o personas adultas que están a cargo de personas más jóvenes, que no necesariamente niños, ¿qué tenemos que hacer entonces? Quiero invitarlos a ese que tomemos el contexto de Deuteronomio 6, del 5 al 9, está hablando la instrucción que recibe Moisés, ¿cierto? Él dice, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando, incúlcaselas continuamente a tus hijos, háblale de ellas cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes, átalas a tu mano como un signo, llévalas en tu frente como una marca, escríbelas en los postes de tu casa y en los portones de tu ciudad. Estamos hablando de que esto hace mucho tiempo atrás, fue la instrucción que recibió Moisés, ¿cierto? Él lo saca, Dios le dice que lo saque de Egipto, ¿cierto? A su pueblo y el ok, obediente, lo saca y esa es una instrucción que le da. Aparte de todo eso, le dijo que siempre iba a ser un Dios, iba a ser un Dios, que él era celoso, que todo tenía que ser para él y por eso le dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo, con todo, con todo. Pero detrás de eso le dice, y hoy te mando, incúlcale eso a tus hijos. Y si uno sigue leyendo, no sé, pues de Éxodo, toda la historia de Moisés, lo repite constantemente y no te olvides de decírselo a tus nuevas generaciones, no te olvides de decírselo a tus hijos, recuerda siempre el Dios que te sacó, pasaselo a sus hijos. Y en base a eso, quedémonos pensando en la instrucción que recibió Moisés hace mucho, mucho tiempo atrás, yo quiero llevarlos un poquito a la teoría. Ya, teoría, ya no se asusten mucho. Teoría. Hay un, bueno, muchos psicólogos, pero este a mí un poco me gusta y él plantea una teoría que se llama la teoría del aprendizaje significativo. ¿Qué quiere decir eso? Entonces, nosotros, todas las personas, todos los días aprendemos algo nuevo, ese es como un cliché que uno dice, uno todos los días aprende algo nuevo. Pero a veces ese algo nuevo es como uno que, como una idea, como, ups, nunca había pensado en eso en realidad. Pero hay veces que uno escucha algo y dice, ¡Wow! Ahora entiendo todo. Es como, ups, lo conecté con algo. Y la teoría dice que para que uno logre tener ese aprendizaje significativo, que uno de los profesores cuando uno estudia, esto es como dice nuestra meta. ¿A dónde quieres llegar a tener aprendizaje significativo? Y para eso, la teoría dice que uno tiene que tener aprendizajes previos. Cuando uno le va a hablar a un niño, ejemplo, de las manzanas, antes de hablarle del fruto, le habla que la manzana sale de un árbol. Ese árbol está plantado en la tierra, ese árbol crece, después de mucho tiempo florece, después llega la manzana. Hay que poner todo un contexto. Y eso se llama un aprendizaje previo. Después, cuando uno ya tiene, dice la teoría que nuestros cerebros son como una bodega que tiene muchas cajitas, como que van ordenando cajitas. Y eso se llama un aprendizaje previo. Cuando uno recibe un nuevo aprendizaje y lo conecta con ese aprendizaje previo, se logra algo que se llama aprendizaje significativo. ¿Qué significa eso? Que es un aprendizaje que uno lo guarda y nunca más se te olvida. Cuando uno, con la palabra pasa eso, cuando uno lee un versículo de nueve, antes había escuchado algo parecido. ¡Ah, perfecto! Lo conecté con eso. Y ahí, nunca más se me borró. Se llama un aprendizaje significativo. Teoría. ¿Ya? Los teóricos hablan eso. Y nuestro pastor, el otro día, no me recuerdo, creo que fue como dos domingos atrás, él hablaba como de unos estudios que decía que a menor, mientras los niños más pequeños recibieran la palabra, fueran evangelizados, tenían mayor probabilidad de permanecer en el evangelio de adultos. Bueno, la teoría, eso lo sustenta. Eso tiene sustento, ¿cómo se llama? Científico. Dice, así enseñamos nosotros los profesores. ¿Ya? Dice que la primera etapa, según Piaget, ¿ya? Dice que la primera etapa de los cero o los dos años, todas las personas aprendemos a través de la interacción con objetos, que se llaman, es un aprendizaje concreto. Los niños tocan, huelen, escuchan, tienen que tocar, sino no tiene significancia para ello. Después está la etapa preoperacional, que dice que desarrolla las funciones simbólicas que ahí incorporan en el lenguaje, escrito, tanto oral como escrito. Si a este bebito hermoso que está aquí, yo le digo, hija, mira la flor, qué linda. Nada, la hija no dice nada. Pero si a esa persona, un niño de cinco años, yo le digo, mira la flor, qué bonita. Él sí entiende, porque él tiene ya el concepto de palabra. Su cerebro ya ha logrado desarrollar el concepto de palabra. Se llama funciones simbólicas. Después están las operaciones concretas, que son de siete a doce años, más o menos, según teoría. Y aquí es donde los niños entienden un concepto, y aquí los papás van a entender. Cuando, por ejemplo, nosotros los vamos a dejar a sus salas de clase, o al colegio, o a alguna parte, y uno le dice, chao, hijo, nos vemos más rato. Y ellos se van felices. Y ya no lloran. Porque ellos tienen un pensamiento reversible. Ellos entienden que uno va y vuelve. Que no todo es absoluto. Se llama pensamiento reversible. Después están las operaciones formales, que están desde los doce años, hasta nosotros hoy en día, adultos jóvenes. Y se llama pensamiento lógico abstracto. Es lo que yo le estoy hablando a ustedes. No necesito, ¿cierto? Darle tanta significancia a mis palabras, porque ustedes lo logran entender. ¿Cierto? Tenemos pensamiento deductivo. ¿Cierto? Uno le da una palabra. Ah, usted. Yo digo manzana, usted, manzana, pensaron al tiro. A un niño habría que explicarle que es una manzana. Eso según la teoría. ¿Ya? Entonces, ¿por qué nuestro pastor decía el otro día que mientras más chiquititos a los niños le impacten con la palabra, van a tener mayores resultados de adulto? Claro que sí. ¿Por qué? Porque si a este bebé que está ahí, yo le comienzo a colocar canciones cristianas, le comienzo a leer versículos, le comienzo a contar historias de la Biblia, aunque los papis no lo crean, ellas van a empezar a guardar un nombre, un sonido. Adán, ah, la historia de Noé, que tenía animales, ah, el arcoíris, tenía muchos colores. Cuando ella ya hable y yo le vuelva a contar esa historia, como que alguna vez ya lo escuché eso. Significa que sí, sí, desde la ciencia, eso tiene, es como que yo respaldo al pastor, en eso digo, sí, eso tiene, tiene sentido, porque la teoría dice que sí, mientras yo más chico los impacte con eso, sí, va a tener mayor significancia. Por eso cuando, un niño efectivamente, que ha sido criado en una enseñanza cristiana, claro, uno les conversa una historia después de adulto y tiene la capacidad absoluta, la mente de reflexionar. Pero mientras tanto, yo conocí al señor a los 22 años y de ahí claro, me enamoré del señor y empecé a estudiarlo, así como, pero no tengo esos aprendizajes previos, no los tengo. No los tengo, entonces, cualquier cosa yo tengo que estudiarlo, tengo que hacer un mayor esfuerzo. Distinto van a ser mis hijos que ellos tienen, han tenido esos aprendizajes previos desde chico. ¿Ya? Teoría. ¿Ya? Teoría. Ya. Pero, ¿qué dice el señor? Dice, pero, ¿cómo no van a conocerlo si no confían en él? ¿Y cómo van a confiar en él si nada saben de él? ¿Y cómo van a saberlo si nadie les habla acerca del señor Jesucristo? Jesucristo. O sea, no, no voy a decir el dicho cliché. Eso es. Es como, nosotros los profes decimos a un niño de 12, 13 años, oye, pero, ¿cómo es tan desobediente? Eso tiene una respuesta, nosotros decimos, todo tiene una respuesta en la vida. Puede ser mucha la razón esa, muchas, muchas, muchas miles. Pero si, el niño no le hablaron de eso, ¿cómo lo va a conocer? Yo conocí al señor a los 22 años porque probablemente de ahí para atrás nadie me habló de él. Esa es la respuesta y ese es nuestro encargo. Y eso quiero aplicarlo a que, claro, como papás tenemos un, un, un extra mandato, un, un extra compromiso. Pero también está, eso aplica para mi vecino, para mi sobrino, para, bueno, nosotros los profes que hacemos clase aquí en la iglesia, tenemos un doble, triple encargo. Pero eso corre para todos. Cuando yo veo un niño, no sé si a ustedes le pasa, o me pasa a mí nomás, pero, que de pronto van al súper y escuchan a un niño con una rabieta tremenda, no sé si se le ha pasado, es que como que a mí los niños me siguen, en serio, como, entonces, ¿qué uno reflexiona sobre eso? pueden ser muchas, insisto en la respuesta, muchas, muchas, puede haber un problema familiar, no sé, miles de razones. Pero, ¿qué debería hacer yo en ese momento? Debería ir, calmarlo, orar por ese niño, hablarle de ese Dios. Ese es mi encargo. Cuando el pastor habla de que, y el mismo Roberto decía recién, cuando estamos hablando de una iglesia con visión, no estoy pensando en los cien y tantos niños que hoy en día nos encarga el Señor en esta casa, no es eso, estamos hablando, como decía Roberto, de los doscientos, trescientos niños que van a llegar, eso es, ¿ya? Y, hay otro versículo en Efesio que dice, y ustedes padres, ahí nos habla como más directo, y ustedes padres, no hagan enojar a sus hijos, más bien, edúquenlos, y denle enseñanzas cristianas, o sea, más claro imposible, esa es la versión NBI, o sea, no, no hay nada que deducir. Y, ya que nos están haciendo así como, ok, señor, hay que educarlo, ok, entiendo, la teoría, vuelvo a la teoría, dice que los hábitos se forman en 21 días, 21 días que yo hago una acción, todos los días lo mismo, lo mismo, lo mismo, al día 22, nuestro cerebro debería hacerlo de forma, sin mayor esfuerzo, ya, eso aplica para cualquier acción que uno hace, lavarse los dientes, cuando uno sube el auto, se pone el cinturón de forma automática, paso los cambios, ya no hago mucho análisis, son acciones automáticas, porque nuestro cerebro ya lo automatizó. Entonces, ya que el señor nos está diciendo, eduquen a sus hijos, o sea, sin ningún, no hay que parafrasear nada ahí, yo quiero invitarlos, o quiero también un poco, sí, yo creo que la invitación, a tomarlo así, porque uno dice, claro, fácil, cuando uno conoce al señor, y educar a tus hijos, eso es fácil, no es tan fácil, tenemos los papás cristianos, tenemos las mismas dificultades, yo creo que un papá no cristiano, solo que tenemos claramente el Espíritu Santo que nos guía, esa es nuestra, nuestra ventaja. Yo les quiero invitar a que como desafíos como padres, y insisto, como adultos responsables de menores, ese sea nuestro objetivo, formar hábitos. Los hábitos es bien difícil después que uno deje ese hábito, eso es bien complejo uno hacerlo. Por ejemplo, orar al padre, presentarle a Jesús como papá, uno de pronto habla como Dios, le presenta a los niños como Dios ahí arriba, grande, casi inalcanzable, pero Dios es papá, la Biblia dice que Dios es papá, así como cantamos hace un rato, Dios es papá, es un buen padre. Orarle, enseñarle a nuestros hijos, guiar a nuestros otros niños, no necesariamente hijos, a orar al padre, y siempre desde la invitación, oremos, no es anda y ora, oremos, estás triste, no te fue muy bien en el colegio, hoy día, no sé, estás aprendiendo a andar en bici sin ruedita y no te funciona tan rápido, oremos, esa es la invitación, que los niños entiendan que no importa la dificultad que sea, siempre pueden ir a ese buen padre, orar al buen padre, guiándolos, dar gracias al Señor, a veces cuando uno está bien, o cuando las dificultades no son tantas, de pronto esto se vuelve como tan normal, estamos bien, no pasa nada, todo está bien, todo fluye, todo fluye, pero de pronto igual es necesario sentarme, gracias Señor por este juguete, gracias Señor, porque todos los días tengo colaciones, hay niños que no tienen colaciones, hay niños que no tienen una cama calentita como los nuestros, y enseñarle a nuestros hijos, no dar por sentado de pronto que los niños, obvio que lo analizaron, no, no lo analizaron, no vieron que otros niños no tienen eso, gracias Señor por lo que tengo, gracias Señor porque estoy sano, porque puedo correr, no es tan normal, no todos lo tienen, leer la palabra, eso tiene que ser un hábito, quizás es un poco más, más complejo, porque no sé, no sé cuál es la explicación, y ahí quizás los pastores pueden guiarnos, pero no sé qué pasa, como que leer la palabra siempre hay un, no sé, como que cuesta más, pero hay, hoy en día, hay Biblias en audio, en colores, en historieta, para todos los gustos, hay un libro que nosotros ya, lo digo con mucha autoridad, vamos por el tercer año, que tomamos el desafío de 365 historias bíblicas, entonces es súper fácil cuando uno se atrasó, porque dice, no sé, hoy en día estamos a 12, 12 de octubre, es la historia del 12 de octubre, mañana es la historia del 13, entonces si nos atrasamos, leemos las dos, como que no hay excusa, no hay excusa, y de verdad para todos los gustos, hay Biblias en audio, con cuentos, insisto, muchas cosas, pero eso tiene que ser un hábito, tiene que ser siempre, tiene que ser siempre, 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 todos los días, un poquito, las historias son así, un texto cortito, así son las Biblias, en colores, tapaduras, insisto, para todos los gustos, enseñarles a adorar, ya que hizo eso, ya se oye, me ha, ay no sé cuál es la palabra correcta, pero, es como, y los pastores que me conocen, saben que a mí no me gusta, por ejemplo, iría a la iglesia y que los niños andan corriendo, no saben, no, es un tiempo maravilloso, son cuántos, cuánto es el tiempo de la adoración, media hora, 20 minutos, 20 minutos, 20 minutos que ocurren milagros, o pasan cosas en la adoración, el Espíritu Santo se mueve, ¿por qué permitir que tu niño se pierda de eso? No, ténganlo con ustedes, como dicen los pastores, enseñémosles a adorar, mi hijo, mi hija no puede aprender a adorar, si yo vengo, me siento y estoy, no sé, revisando WhatsApp, o qué sé yo, no, tengo que enseñarle a adorar, los niños aprenden, obviamente, que eso, más adelante les quiero mostrar, como la gráfica, de que un niño aprende mucho más, bueno, todos aprendemos más con el ejemplo, que con lo que decimos, nuestro ejemplo habla mucho más de las palabras, ¿cierto? Enseñenles a ser generosos, bueno, aquí yo tengo que, es como un checklist, ¿se puede decir? Así como un dedito para arriba, a los papás de esta casa, porque nosotros damos fe de eso, con las maestras que, tenemos niños generosos, ellos apartan sus ofrendas todos los domingos, todos los domingos, ellos ofrendan en sus clases, y los niños como de tercero hacia arriba, ellos ya han comenzado con el hábito de apartar sus días, doy fe de eso, ¿ya? Pero eso también tiene que ver con la visión de la casa, y con lo que uno se va moviendo, pero reforcemos eso, si el abuelito, no sé, el papá, te dio mil pesos, los mil pesos no son tuyos, cien pesos son del Señor, y no hay más, es que mira, es que parece, si tú quieres, no, la Biblia nos dice que el 10% es del Señor, no hay más, no hay más negociación, hijo, mil pesos, no, cien pesos son tuyos, cien son del Señor, apártalos, apártalos, porque eso va a traer bendición a tu vida, estar en obediencia trae bendición a tu vida, y eso no hay, siento que no hay mucho que parafrasear con los niños, los niños son concretos, cien pesos son del Señor, le aparta sus cien pesos son del Señor, y eso es, hay ejemplos concretos para los niños, ok, tenía mil pesos y cien eran del Señor, así, así de fácil, bueno, yo lo veo súper fácil, ya, hacer compasivos, de pronto, como le digo, nosotros vivimos como en una burbuja, y gracias Señor por esa burbuja también, pero, de pronto es, es bueno que nuestros niños conozcan a otra realidad, ir a un campamento, ver eso, ello quizás suena un poco como abstracto para ellos decirle, hay niños que viven donde sus casas son pisos de tierra, como pisos de tierra, hijo, hay niños que viven con pisos de tierra, y eso es mucho más fácil para un niño, llevarlo, que lo vea, y se conecta con eso, se conecta con su corazón compasivo, claramente que es mucho más fácil desprenderse de un juguete, de la ropa que ya no le queda, de las colaciones que, no sé, no sé si les sobra, pero lo pueden compartir, tiene mucho mayor significancia, como que de pronto, no sé, yo personalmente lo he hecho, llevarlos a dar una vuelta por Calle Vara, ver niños pidiendo en la calle, eso sí existe, eso no es una utopía, y es como, no sé, mire, una vez había una pareja aquí en este semáforo, que da como a, venía a Austral con Alerce, había una pareja, y un día andaba yo, en mi locura del día, subo bajo, qué sé yo, y venía con Vicente, tiene siete años, y llego al semáforo, quedo en rojo, qué sé yo, esperando que te ver, debo ahora basar, hacer lo que iba a hacer, y como, lo vi, lo vi, vi a esta pareja, pero yo sinceramente, el señor sabe que así, como que no me conecté con su necesidad, lo vi, y el Vicente queda, me dice, mamá, hay un bebé, ¿dónde? Con la pareja que está acá, me dice, con el bebé, mamá está a punto de llover, me dice, ellos ya se van a su casa, y yo, espérate, ¿dónde? Como que ahí, bajé a la tierra, y dije, no sé, me imagino que ya se van, mamá, va a llover, me dice, y me acuerdo que yo venía acá a la iglesia, a buscar algo, y volví así como rápido, y me dice, mamá, ¿podemos ir a la casa? me dice, ir a buscar la mantita que yo tengo, que cuando era bebé, y venir a dejársela, y fue como, digo, claro, sí, obvio, y eso, para él, entendió, claramente, gracias, por eso que el señor dice, sean como niños, porque, yo no, lo vi, lo vi, pero pasé, yo iba, otra era en emergencia, pero él se conectó con la necesidad, él vio un bebé, yo vi a una pareja pidiendo, eso vi yo, él vio un bebé con necesidad, claro, volvimos, hicimos lo que él me pidió, después como que no encontramos la pareja, una larga historia, pero, es eso, qué importante para él fue verlo, para, si no hubiese sido una historia como fantasiosa, hay niños que viven en la calle, pero él lo vio, y bueno, tenemos nosotros igual como familia, ese tema de que los niños aprendan a desprenderse de las cosas, y una vez le hice, me dijo igual, un ejemplo súper básico, Vicente, le dije, toma este juguete, pero no lo sueltes con esa mano, toma este, te voy a entregar el otro, es que tengo que soltar uno, exacto, así es, cuando Dios quiere bendecirte, tú tienes que soltar algo, porque no puedes recibirlo si tienes las manos ocupadas, no se puede, y para los niños son cosas concretas, para nosotros entendemos que Dios nos bendice, que Dios va de más en más, va de gloria en gloria, todas esas cosas, porque según la teoría tenemos un pensamiento distinto, pero ellos no tanto, ellos son concretos, por eso cuando yo les digo, enseñémosles a nuestros hijos a ser generosos, enseñémosles a ser compasivos, que cuando viene otro niño acá a nuestra casa, y vemos que no tienen quizás los mismos recursos, los mismos juguetes, que son cosas importantes y concretas para los niños, que se aprendan a desprender de eso, cuando a nuestros hijos le digan, que yo creo que les ha pasado, ¿puedo regalar este jugueté? ¡Claro, regálelo! ¡Vamos! Yo te acompaño a dejarlo. Esas son cosas concretas e importantes y que marcan el corazón de nuestro hijo. Y el último punto, y no menos importante, es a congregarnos. Bueno, aquí, todos saben cómo soy yo con eso, pero es tan importante, siento que el punto de congregarnos, de la pastora decía el domingo pasado, que era un mandato, y Pablo nos decía, congréguense, ¿cierto? No hagan como otros que dicen que no es necesario. Bueno, cuando nosotros nos congregamos como adultos, y no traemos a nuestros hijos, yo siento que es como tan egoísta de nuestra parte, y como robarles algo que son de ellos. Así lo siento yo, ¿ya? Porque cuando yo vengo a la iglesia el domingo, me conecto con el Señor, y es como, literalmente como conectar el teléfono y salir con la pila full, ¿cierto? ¿Y por qué quitarle a mis hijos eso entonces? Él también tendría que venir a llenar su espíritu. Él también tiene que, necesita cargarse para vivir toda su semana. Porque uno dice, ¡ay, los niños si solo tienen que ir al colegio y no sé qué! Sí, pero ellos igual tienen sus dificultades en su nivel, en su nivel de importancia. A veces a ellos quizás le cuesta una asignatura, quizás, no sé, no se lleva bien con un compañero, quizás, no sé, son muchas las dificultades, le cuesta levantarse, no sé, son muchas las cosas que pueden pasar, y ellos necesitan refrescarse, renovarse, llenarse el domingo igual que nosotros. Por eso, bueno, aquí en nuestra casa, hay mucho lo que se invierte en los niños, cosas concretas, en teoría. Y ahí les voy a contar un poquito más cómo se trabaja eso. Aquí está esta pirámide que yo les decía, de cómo, volvemos a la teoría, cómo nosotros aprendemos. Y eso igual el pastor, varias veces nos ha hablado de esto, de que el 10% solamente de lo que leemos, ¿cierto? Lo adquirimos. El 20% de lo que oímos, el 30% de lo que vemos. Nosotros estaríamos hoy día en el 50. 50% de lo que vemos y oímos, por eso le traje algunas imágenes igual, porque eso nos ayuda a nosotros, como personas. Nuestro cerebrito asimila mejor la información. El 70% de lo que discutimos, el 80% de lo que hacemos, y el 95% de lo que enseñamos. ¿Qué quiere decir eso? Si lo llevamos a la práctica con nuestros niños, nosotros le hablamos de un Dios bueno, de un Dios padre, pero eso va a tener para él una mucho mayor significancia, si nosotros le ayudamos, lo guiamos a que ellos tengan esa experiencia de hablarle a otro niño. Hijo, ¿qué entendiste de la historia de la Biblia que te conté? Eso es retroalimentación. Eso es, que ellos lo pongan en práctica, que lo analicen, que lo digan con sus palabras, que le compartan a otro amigo, que quizás no predicándole a viva voz, pero quizás le pueden escribir una carta, le pueden escribir un mensaje, no sé. Y aquí yo le decía que estamos en una casa donde efectivamente se invierten mucho los niños. Tenemos el colegio, por una parte. Por otra parte, tenemos la escuela bíblica, que tiene varios niveles. Partimos haciendo clases desde los niños de dos años hasta octavos, que son los domingos, pero eso no quiere decir que los otros niveles están abandonados. Ellos tienen también su grupo de jóvenes, qué sé yo. Entonces, si somos concretos, no hay ningún grupo de niños que está abandonado, que no recibe palabra. Están todos cubiertos, desde los cero hasta, o dos años más bien con clases formales, de los dos años hasta octavo básico. Súper spoiler, ya. Súper spoiler. Estamos trabajando, soñando, diría yo, con un grupo de hermanos bien lindos, hermanos y hermanas, matrimonios más bien, con muchos proyectos. Escuela de danza, escuela de adoradores, formando grupos de nuevos adoradores, las hay teatros, muchas cosas que están ya ahí como, como yo digo, ya avisados por los puestos. Estamos soñando en eso. Estamos soñando en esto porque creemos la importancia de esto, de proyectarnos. Cuando el pastor habla, dice, visión, no está hablando, insisto, de los cien y tantos niños que tienen la escuela bíblica hoy día. No está hablando de ellos. Ellos son, como yo le digo, como la plataforma para los otros. Yo esto lo relaciono como con un sembrador. Cuando uno siembra, espera un tiempo, ¿cierto? Cosecha. Te comes la cosecha. Pero si no vuelves a sembrar, no hay cosecha el otro año. ¿Cierto? Invierno sin cosecha. Así funcionan los campos. Y eso es. Nosotros hoy día estamos disfrutando la primera siembra que hicieron las personas que llegaron antes que yo llegara a esta iglesia. Hoy día yo me estoy comiendo ese fruto. ¿Cierto? Pero tengo que volver a sembrar. Para que en unos años más vuelvan a haber otros frutos. Y así sucesivamente. Y va a llegar otra gente. Y va a traer nuevas ideas. Y Dios va a traer nuevas visiones. Porque Dios es fiel. Y así lo va a hacer. No es conmigo, no es con los profes que están hoy día. No se trata de eso. Se trata de los sembradores, como decía Roberto, de los obreros que están hoy día. Hoy día a nosotros nos toca. Pero nos toca sembrar. No podemos sentarnos así como tan egoístamente a comer el fruto que sembraron personas hace tiempo atrás. Eso es. Y aquí, les proyecté ese versículo que dice, por lo tanto, si alguno está en Cristo, es nueva creación. Lo viejo ha pasado, ha llegado lo nuevo. Cuando yo les invito a ser quizás papás de crear hábitos en nuestros hijos, de crear hábitos en niños que tengamos a nuestro cargo, estén cerca de nosotros, quizás me pueden decir como, sí, claro, pero es que tú conoces al Señor y es como más fácil guiar a tus hijos en eso. Porque está ahí, está a la mano. Pero no necesariamente. Yo les dije, yo conocí al Señor como a los 22 años. y me tocó una mamá que no era muy amorosa. No tengo ninguna crítica contra mi mamá, ya está con el Señor, así que menos la puedo, ya pasó. Pero ella no era amorosa, digámoslo, ¿cómo se dice? Físicamente. ¿Ya? Era una mamá muy, muy estricta, muy formadora, pero no así. Cuando nació mi hija, ella era muy chiquitita, y la tenía ahí como bebé, y yo decía, ella necesita tantas cosas de mí como mujer que yo no tengo nada. O sea, aprendizaje previo, aquí nada, la teoría se me cae toda, no pasa nada. O sea, ¿cómo lo hago si nunca lo he hecho? No sé cómo se hace. ¿Qué es esto? Ser tierno, ¿qué es esto? Pero me tomé de este versículo. Dios me dijo un día, que cuando yo tenía 22 años, que yo nací de nuevo, y dijo que todo lo que pasa de ahí para atrás, no cuenta. Borró ni cuenta nueva. Él dijo que yo tenía la mente de Cristo, y Dios dijo que me hizo a imagen y semejanza de Él. O sea, no me falta nada, así como súper patuaje, no, no me falta nada. Entonces, yo sí, voy a empezar a, ¿cómo se dice? ¿Contigo aprendo? ¿Contigo aprendo con mi Cami? Y no sé si lo estoy, bueno, ella lo dirá algún día, como lo hice como mamá. Pero, no es tan ajeno, no es tan ajeno a entregar amor, no es tan ajeno a ser materna. Parece que viene como del ADN, no sé. Pero yo creo, ¿qué es eso? Yo creo que el día que el Señor se cruzó su camino con nosotros, ese día dijo, de aquí para allá, y de aquí para atrás, será tu testimonio, será para que bendigas a otros. Pero, nada, no falta nada, dale, es como si puedes, si lo puedes hacer. Y hoy día sí puedo decir, de verdad, con mucha autoridad, si soy tierna, empatizo con mi hija, le pinto las uñitas, le hago trencitas, le hago todas esas cosas que yo jamás tuve. Jamás. Entonces, ¿se puede con Cristo? Sí se puede. El pastor Roberto recién decía, el próximo domingo es un desafío concreto. ¿Cierto? Estamos hablando de cosas concretas. Es un desafío concreto. Todos estos proyectos que yo les pueda decir, un pequeño spoiler nomás, hay muchos sueños, hay muchas cosas que se están gestando, pero eso se financia, en lo concreto. Se financia. Si necesitamos formar futuros adoradores, necesitan una guitarra de verdad, de real, como yo le digo, una guitarra. ¿Cierto? Y eso se financia con nosotros, con nuestros diezmos y con nuestras ofrendas. Nosotros los sembradores de hoy día. Nosotros los obreros de hoy día. Así que yo quiero invitarles a tomar eso. Así como, sí, como que yo lo tomo. Yo siembro hoy día, para que yo vea el día de mañana, esa nueva cosecha. ¿Sí? Y esto ha sido también para, bueno, nosotros con mi esposo, como uno de los versículos que hemos tomado como familia. Que dice, partimos hablando de Moisés, ¿cierto? La primera instrucción que él recibió, dijo, ahora, ¿marás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente? Y eso le enseñarás a tus hijos. Sabemos que Moisés no conoce la tierra prometida, ¿cierto? Lo hace su discípulo, Josué. Y Josué se vio enfrentado con los mismos problemas que traía con la gente con Moisés. Por cierto, por fiar igual que nosotros, si no hay mucha diferencia hoy en día. Pero Josué dijo, es algo que me encanta, de verdad me encanta, porque él dice, pero sí, a ustedes le parece mal servir al Señor, elijan ustedes mismos a quién van a servir. A los dioses que sirvieron sus antepasados, al otro lado del río Éufrate, o a los dioses de los Amorreos, en cuya tierra ustedes ahora habitan. Pero por mi parte, dijo él, mi casa y yo, lo vamos a servir al Señor. Es como lo mismo que decía la pastor del rey Josía. Sí, él tenía tremenda historia para atrás. Decía, no tengo ningún aprendizaje previo, no tengo idea cómo gobernar haciendo las cosas bien, honrando al Señor. Lo más probable, él no tenía idea. Él no vio ningún ejemplo. Pero él dijo, no, yo voy a hacer las cosas distintas, porque Dios va a ser mi Dios y yo los voy a honrar. Así como dijo Josué. Por mi parte, mi familia y yo lo vamos a servir. Y ese es nuestro eslogan un poco de familia. Tendría así toda la noche para contarle de mi familia, pero no lo voy a hacer. Pero sí, esa es como nuestra invitación hoy día. Mi familia y yo. Yo te voy a servir. Yo te voy a creer, Señor. Te voy a creer con lo que, la visión de la casa que esté teniendo. Pero mi familia personal, yo voy a tomar el desafío de guiar a mis hijos en tu camino. Yo voy a sembrar en ellos. Yo los voy a proyectar. Yo voy a creer, como decía el pastor Carlos hace un rato, lo veo como producto terminado. Porque así nos va el Señor. Hoy día son niños, pero él ya los vio terminados un día. Él los vio como profetas, como pastores, como adoradores, como para lo que él los hizo. Esa es nuestra invitación. Amén. Así que oremos, tomemos ese desafío de que Dios nos entregue ese corazón como papás enseñable, pero también como adultos responsables. De que no necesariamente sean hijos biológicos. También pueden ser discípulos. También pueden ser gente que Dios puso a nuestro cargo, bajo nuestra responsabilidad. Personas que discipulamos, alumnos. Pueden ser muchos. Y en ellos ver ese producto terminado. Sembrar en ellos esa semilla. Sembrar, formar ese hábito. Lee la palabra. Busca al Padre. Amén. Espíritu Santo, gracias. Gracias por este tiempo. Gracias por tu palabra, Señor. Por versículos tan claros, Señor, como que dicen ustedes, padres, inculquen la palabra a sus hijos. Señor, no hay nada más que entender ahí. Solo obedecer. Te pido, Espíritu Santo, que tú coloques en nosotros adultos responsables, un corazón obediente, Señor. Danos visión, Señor, para ver a los niños como literalmente la próxima generación, Señor. Futuros adoradores, Señor, pastores, misioneros. Para lo que tú los creaste, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser esos sembradores que proyectan una cosecha. Gracias, Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, Señor. Amén, Señor. Amén, amén.